Maray TV Noticias Maray TV, la señal televisiva de Atacama Los planes de mantenimiento que presentan las eléctricas solo tienen real sentido si permiten cumplir con los estándares de seguridad, continuidad de suministro y calidad que exige la normativa. Por lo mismo, le instruimos a CGE que fortalezcan a la brevedad estos planes para así cumplir con la normativa de caras a sus clientes en la región. Maray TV, lo escuchas, lo ves.